¿Qué es el estado de San Pedro? El único municipio con un importante decremento cuando la zona metropolitana fue el de mayor índice histórico. Se están contratando agentes del ejército en funciones con permisos o exmilitares para formar el grupo de acción y ese posiblemente lo vamos a hospedar en la parte alta del C2. Nosotros no tenemos mayor importancia, no le damos mayor importancia nosotros como municipio a quien entra o salga del municipio o quien duerma o no duerma. Al final de cuentas eso no es delito venir a dormir aquí. Si usted tiene algún delito federal, lo que sí se ha demostrado con muchos casos es que aquí es donde los detienen. Entonces, de alguna forma, aunque la gente lo ve al revés, obviamente no le entienden al tema, pero el tema del blindaje o el tema de información o el tema como el Z42 y el Z2 y muchos, que dices, bueno, a ver, ¿por qué nunca los encontraron en Tamaulí? Pues es una pena. Y el día que vienen a San Pedro a comer, a cenar, a festejar a sus papás, a lo que sea, pues cuando los aprenden.